Es tan frágil Cómo existir y sobrevivir hasta que llega el final Es tan fácil Cómo dividir, cómo suprimir todo lo que nos da Pero siempre brilla el sol No lo decidimos, pero siempre da calor Pero siempre brilla el sol No lo decidimos, pero siempre da calor Es tan difícil Cómo elegir, saber distinguir la doble moralidad De ese destino, de ese devenir Ese porvenir, ese porvenir que nos espera Pero siempre brilla el sol No lo decidimos, pero siempre da calor Aunque cambie el ciclo, pero siempre brilla el sol Pero siempre brilla el sol No lo decidimos, pero siempre da calor 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 sol, pero siempre brilla el sol, pero siempre brilla el sol, no lo decidimos, pero siempre da calor, aunque cambie el ciclo, pero siempre brilla el sol, pero siempre brilla el sol. ¡Gracias! ¡Gracias!